Muy buenas pilotos, hoy hace un poco de viento, pero vamos a volar este dronete. Es un URAF UR85, es un dron que ya lleva dos años en el mercado, más o menos, pero tiene dos puntos que yo creo que le hacen merecedor de esta review. Uno, su precio, que está ahora en torno a los 95, 100 euros, por lo tanto es uno de los Tiny Boops más baratos que hay ahora en el mercado. Y dos, que tiene grabación de vídeo Full HD, esto es 1080p. Muchos de vosotros me habéis comentado, oye, quiero un Tiny Boop para grabar en interiores y tal, pues esta igual puede ser una buena opción. Vamos a verlo. Adelante vídeo. El dron nos viene en este estuche típico de URAF, Isshin y demás. Lo abrimos y lo que tenemos es sobre todo, bueno, un mando para gestionar la cámara, unas instrucciones bastante completas con tema de bindeo, diagrama para distintos cables, programación SC, está bastante completo. Una bolsita donde tenemos un juego completo de hélices de repuesto, un estrapo velcro para sujetar la batería, destornillador y herramienta para sacar o palanquita para sacar las hélices, algunos tornillitos, no sé si los veis, y un adaptador para utilizar dos lipos de una S en vez de una lipo de 2S. También nos viene con una batería, como veis, de 3S y 300 miliamperios. Y finalmente el dron, que es lo que veis aquí. Y bueno, quería hablaros de este dron, como os he dicho en la intro, sobre todo por una razón, porque en estos momentos está por debajo de los 100 euros y no hay muchos Tiny Boops que estén por debajo de los 100 euros y menos que tengan capacidad de grabar vídeo a Full HD 1080p. Esta es la principal razón. Ahora está a 97 euros desde España. Yo lo pedí y en menos de una semana me llegó a casa, vi la oferta en el canal de ofertas y lo que hice fue hacer el pedidito y aquí está. Y lo que quiero saber es que un dron que ya tiene un año y medio, dos años, que tendrá este, merece la pena hoy en día o no. Vamos a empezar a ver cómo es este dron. Primero, como veis, es de 85 milímetros de diagonal entre las hélices. Apenas pesa 50 gramos sin batería. Tiene unos motores bastante chulos. Son 1102 a 9000 kv. Estos podemos utilizarlo con lipos de 1S hasta 3S. 1S desde luego que no va a chutar. 2S irá suavecito para andar dentro de casa, por ejemplo. Y con 3S yo creo que podremos meterle caña. La controladora, que la veis aquí, es una Crazy V F4 FR Pro V2 con ESC de 5 amperios, un pico de 6 amperios. Justo aquí en la parte de arriba del canopy lleva el VTX, el emisor de vídeo, que lo podemos graduar entre 25 y 200 miliamperios. Por lo tanto no está nada mal. Por supuesto que tiene Smart Audio. Y lo más importante, la cámara, esta que tenéis aquí, que es la Kadaxtarter V2. Graba Full HD 1080p en la tarjeta SD que vamos a insertar aquí, en esta ranurita. Y aunque como cámara FPV no sea lo mejor del mercado, bien, es potable y la grabación es bastante decente. Ya vimos la versión más barata de este drone, que está un poco machacada aquí. Se ve como un poco amarillenta ahora. La mayor diferencia estaba en los motores. Veis que son distintos. Los de este son también, digamos, sin escobillas, pero más pequeños. En este caso eran 0805 frente a los 1102 que lleva la otra versión, la versión HD. La electrónica y demás creo que era la misma. En su momento este drone me gustó bastante, pero yo creo que hoy en día está superado por otros drones, como puede ser este de aquí, que es el Beta FPV85. Esta es la versión LR. Pongo aquí arriba lo que es el link para la review de este, que es un cañón. Va fenomenal, pero este no tiene grabadora de vídeo y este, sin embargo, sí que tiene grabación de vídeo. Entonces lo que quiero ver es si este drone hoy en día nos puede dar alegrías, como me ha dado este, que este es un cañón, como os digo. Y a la vez podemos grabar algunos vídeos interesantes, gracias a que lleva esta grabadora incorporada. En su momento era un drone muy majo, gustó mucho, pero ahora, visto los precios a los que están los drones, yo creo que es una opción interesante por menos de 100 euros. ¿Qué os parece? ¿Un drone que tiene ya más de año y medio nos va a gustar o no nos va a gustar? Pues nada, vamos a probarlo y a ver qué tal vuela y a ver qué tal graba. Bueno, ya estamos. Vamos a volar este bichillo a ver qué tal nos responde. Como os decía en la intro, hay un poco de viento, no sé si podéis verlo, pero bueno, veremos si este enano responde o no responde. Bueno, armamos y salimos. Bueno, no va mal, es bastante estable. Voy a 25 milívatios, para que sepáis. Para ir así tranquilo va bien, a pesar del viento se defiende. Ya veremos luego qué tal está grabando. Ahí ya. ¡Au! Bueno, crash test, pasado. Bastante bien. Vamos a ver aquí. Va bien, ¿eh? Lo que pasa es que con este viento... Va como va. La cámara FPV no es de lo mejorcito, como os decía. Ni mucho menos. Luego ya veremos, a ver cómo está grabando. Pero bien. Bien. Responde bien. Va a gastar la batería todo, porque es la única que tengo. A ver, ahí. A ver, no es igual que... ¡Ey! Es que con esta cámara, claro, las ramas niñas se ven bastante mal. Bueno, en cuanto a volar así tranquilote, se defiende. Lo único malo es la cámara para FPV, como os comentaba, anda un poco escasilla. Vamos a ver. Lo dejo ahí como adorno de Navidad. Hombre, el drone va bien, ¿eh? No va mal. Tiene potencia. Es muy silencioso. La cámara queda un poco floja. Es bastante malita en cuanto a FPV. Las hay mucho mejores. Yo creo que... Pero claro, lo bueno que tienes... Ahora también estaréis viendo cómo graba en HD. Joder, está soplando mogollón de viento. ¿Dónde lo que está soplando? Esto se está moviendo el dronete normal, ¿eh? ¡Hala! Bueno, pues se ha defendido relativamente bien, pese al viento. Como os decía, pues que mirad lo que está soplando. Y esto para un Tiny Boob, ya sabéis que es malo malote. Y no sé. En principio, claro, es un dron de 90 euros. ¿Mejores opciones para volar? Sí. Como os decía, el Beta FPV va mejor. Pero este tiene el plus de que, como habéis visto, graba en 1080p. Por lo tanto, pues bueno, cubre una necesidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like si ha sido así. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.